...fue distribuido. Si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba. Gracias. La primera fue enviada por los integrantes del Consejo Editorial, quienes solicitan que la antropóloga Alicia de los Ríos Merino sea considerada para ocupar el cargo vacante y la segunda fue presentada por la diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez a fin de que la licenciada Linda Yulisa Castañeda Sáenz sea tomada en cuenta para dicho propósito. Cabe señalar que los currículos de ambas profesionistas fueron debidamente compartidos a los miembros de este comité para efectos de su valoración. Por lo que, habiéndose ampliado el plazo para la recepción de propuestas sin que hubiese recibido alguna u otra y considerando que hemos tenido la oportunidad de analizar las propuestas recibidas y de llegar a un consenso, pregunto si están de acuerdo en designar a la ciudadana Linda Yulisa Castañeda Sáenz como consejera editorial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción quinta, de la Ley Orgánica del Pueblo Legislativo del Estado de Chihuahua. Si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba. Para el desahogo del último punto del orden del día relativo a asuntos generales, pregunto si existe algún asunto general que desee, diputada, usted tratar. No, ninguno. No hay ninguno. Ok. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las cuatro con un minuto, se levanta la reunión. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.